El domingo 20 de julio se correrá en la capital oaxaqueña la tradicional clásica ciclista lunes del cerro 2014, la cual tendrá como salida y meta el mirador del cerro del Fortín. El circuito lo tenemos tradicional de la lunes del cerro, normal, empezamos en el cerro del Fortín, bajamos todo el cerro del Fortín, agarramos el monumento a la madre, agarramos calzada madero, toda independencia, llegamos al entronque del boulevard de Camino Nacional, subimos todo el boulevard hasta el parque de béisbol y agarramos nuevamente el Chepulpet hasta subir el cerro del Fortín. Acompañado de la regidora de educación, cultura y deporte del Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, Rosa Silvia Pineda, del diputado local del PANAL, Jefté Méndez Hernández y Patricia del Carmen Luján, presidente de la Fundación Luis Díaz, Gómez Durán, confirmó la participación de ciclistas provenientes de otros estados y de las regiones de Oaxaca. Los jóvenes ya están preparándose, ya están listos para la clase de lunes del cerro, ciclismo en serio se une a lo que es la clásica de lunes del cerro, representando a valles, ya están todos los corredores aquí en el valle, entonces se espera una muy buena participación de la Mixteca, del ritmo, de los valles centrales y de todos los competidores a nivel nacional, yo creo que vamos a tener una bonita carrera. La clásica ciclista está catalogada como un evento internacional y estará en punto de las 8 de la mañana, asimismo habrá tres categorías, Elite Sub-23, Juvenil C y Master ABC, con una bolsa de 70 mil pesos de premio que se repartirá entre los tres niveles. Para MBM Deportes, Alan Pacheco.